Música Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV La verdad que la palabra de Dios es enriquecedora Es ese bálsamo, es aquella que sana, que libera, que nos dice como nosotros debemos vivir, pensar Así como hijos de Dios que somos, como debemos nosotros encaminar nuestra vida en esa libertad espiritual De la que habla la palabra de Dios, ese amor que debe abrir nuestros corazones el uno hacia el otro Tremenda, de verdad que sí Y yo quiero en este momento saludar a toda nuestra gente querida que estuvo el viernes pasado En el evento de la Fundación Matrimonio Feliz en la Casa San Pablo junto a Saulo Hidalgo La verdad que fue un lleno total, pues el viernes estuvimos allá alabando, bendiciendo al Señor Con todas nuestras canciones y todas las parejas que fueron un saludo para cada uno de ustedes Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto amor, por tantos afectos Sobre todo por la asistencia a estos tipos de eventos que son para matrimonios y para familias Que tanto lo necesitamos en estos tiempos donde hay tantas situaciones Derribado pero no vencido, así era el título de la charla junto a Saulo Hidalgo Al cual le mandamos también un saludo a quien andaba con su esposa muy bella y hermosa Pues los dos ahí al final del evento hicieron una oración juntos Ya usted se puede imaginar la alabanza, la adoración, la intención de la gente La intercesión de muchos Como uno se pierde, díganme, de tanta gloria Como uno, wow, la verdad que ahí pasaron cosas increíbles Señores, en pantalla pues ya están los afiches de los eventos que vamos a tener próximos Así que en este momento los pueden ver que vamos a estar el 9 de junio Perdón, vamos a empezar primero con la del 20 20, propiedad de Cristo en las fiestas patronales Conciento, pro recaudación de fondo de la parroquia, resurrección del Señor Señores, no se pueden perder este evento Aparte de esto, estamos también en las redes sociales Nos pueden seguir para que puedan ver las actividades de propiedad de Cristo Seguimos con más, verdad Ok, entonces en pantalla tenemos la renovación carismática El domingo 22 de julio a las 5 de la tarde Propiedad de Cristo, Alba Pantaleón, Tribu de Dios Y otros que también estarán acompañándonos en el Colegio Católico San Rafael No se pueden perder, el costo de la boleta es bien económico 150 pesitos por persona Y finalmente el 9 de junio Un saludito desde aquí a nuestro querido Alex Que vamos a estar también en su parroquia el 9 de junio Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Invita a su gran concierto con propiedad de Cristo 9 de junio del 2018 a las 7.30 de la noche No se lo pueden perder, señores Vamos a estar con muchas ganas Con muchas bendiciones Aquellas que Dios derrama en nuestros corazones Así que este 9 de junio vamos a estar propiedad de Cristo Con ustedes en la parroquia Sagrado Corazón Les invito a seguirnos a través de las redes sociales Para que no se pierdan las actividades y eventos que tenemos Junto con propiedad de Cristo Bueno y en este momento vamos a ponernos en actitud de oración Y queremos darles gracias a toda la gente que está en sintonía Gente que nos ha llamado en este día de hoy pidiéndonos oración Quiero poner en oración de una manera muy especial Un matrimonio que está pasando una situación difícil Nos ha llamado una hermana y nos ha pedido discreción Queremos pedirle a todos los televidentes Que se unan a nosotros a orar por este matrimonio Tenemos que orar mucho por los matrimonios Por las familias Para que el Señor bendiga grandemente Bendito sea Dios Queremos también orar por la liberación De una joven que está pasando también Situaciones, ataduras muy fuertes Y queremos presentársela al Señor Para que el Espíritu Santo de Dios Que viene a darnos esa libertad Venga a liberar Dice la palabra que para ser libres Nos liberó Cristo Y también presentar a mucha gente Que se acerca a nosotros pidiéndonos oración A veces se nos acercan Dándonos nombres de personas Pero humanamente a veces no podemos Memorizarlo todo Pero si Dios conoce Las intenciones que hay en su corazón La gente que nos escribe por las redes sociales En este momento estamos orando Y pidiendo al Señor que venga con su poder Espíritu Santo de Dios Tú que tienes poder para dar vida Espíritu Santo de Dios Tú que diste vida En el vientre de nuestra Madre María A Jesús nuestro Salvador Tú que lo resucitaste de entre los muertos Tú que le diste fuerza Espíritu Santo de Dios Aquellos apóstoles que se sentían oprimidos Que se sentían atemorizados Llenos de miedo Llenos de temor Ven a fortalecernos Espíritu Santo de Dios Ven a llevarte todo miedo Ven a liberar Espíritu Santo de Dios Ven a llenarnos de tus frutos Alegría, paz, amor Comprensión, mansedumbre Dominio de sí Espíritu Santo de Dios Ven y fluye En cada una de nuestras vidas Espíritu de Dios En esos hogares Donde hace falta el amor La comprensión En esas familias Donde hace falta la unidad El amor Espíritu Santo de Dios Está en tantos jóvenes Que se sienten vacíos Que han perdido el deseo de vivir Espíritu Santo de Dios Ven y fluye con poder Bendito sea mi Señor y mi Dios Espíritu Santo Que tu gracia nos llene Que tu misericordia nos envuelva Oh Padre en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Se quede con cada persona Que necesite entendimiento Que necesite aceptar Que necesite comprender Que necesite discernir Cualquier momento Felicidades que hay en cada uno De los corazones En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Bendito sea Señor Gracias Señor Gracias Señor por tu presencia Amén Gracias porque sabemos que tú estás actuando Gracias porque sabemos que tú estás sanando Gracias Señor porque tú estás liberando mi Dios Amén Gracias Señor por tu poder Te presento también Señor el vocero de la Marina Señor que está en cuidados intensivos Señor A su niño Señor que fueron víctimas Señor De unos disparos Señor Para que tú Señor Pases tu mano sanadora Extienda tu brazo de poder mi Dios Y le conceda a ellos Señor El don del perdón El don del amor Bendito sea Dios El don de la gracia El don de la vida Espíritu Santo de Dios Porque para eso tú has venido Tú has venido para dar vida Y vida en abundancia Bendito y alabado seas por siempre Señor Seguimos presentándote Señor Tantas personas enfermas Señor Tantas personas que están atravesando situaciones difíciles Situaciones económicas Señor Situaciones familiares mi Dios Espíritu Santo ven y fluye con poder Bendito sea mi Señor Bendito sea Señor Te presentamos los jóvenes Señor Que nos han escrito necesitados De que haya un avivamiento En sus grupos de oraciones Tantos jóvenes que están necesitados Que están sedientos Que están caminando por mal camino Aquellos que nos han escrito también A través de nuestro Facebook Propiedad de Cristo RD Tú los conoces Señor Aquellos que siempre están Señor Escribiéndonos Señor Bendícelos a cada uno Señor Y acoge todas sus necesidades En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor te damos Por tu amor y tu misericordia Gracias Señor Porque tu poder está Señor Bendito seas Espíritu Santo de Dios Bendito sea Jesús Te alabamos Bendito sea Jesús Te bendecimos Señor Te adoramos Señor Bendito sea mi Señor y mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Te presentamos cada una de las personas Que están a través de las redes Mi Dios Te lo presentamos Señor Las personas que están conectadas Señor Amén Tú conoces sus necesidades Señor Tú conoces sus situaciones mi Dios Todas las personas que están también Que nos ven desde el exterior Desde los Estados Unidos Señor Te presentamos desde ya La gente de California Señor Que estaremos muy pronto por ahí Mi Dios Para que tú desde ya te manifiestes Señor En cada una de sus vidas En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos Te bendecimos Señor Gracias Señor Por tu bondad Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Porque Tú siempre estás Y no te mudas Así escuchaba yo Una persona que decía Ayer Dios es fiel El problema somos nosotros Dios es fiel Y sigue siendo fiel Ánimo hermano Que nos está sintonizando No te desanimes El Señor está contigo Dios te ve Dios te escucha Dios te ama Así como eres Y con las necesidades que estás Así Dios te recibe Así Dios quiere Que tú recibas Su Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Presentamos a Galindo Que está a través de Instagram Live En vivo A Olga Polanco Santiago Olga Polanco Incan Institute Axel Wilson Bautizando Ángeles Se unió también Wilson Med Cada uno de ustedes Gracias que están conectados A través de Instagram Live Y gracias a cada uno de ustedes Por estar aquí presente Por ser parte de este programa Y sabemos que se han unido En las oraciones De mucha gente Que está necesitada Será hasta la próxima semana Donde venimos con otro programa Lleno de la presencia Del Espíritu Santo Este es su propiedad De Cristo te ve Y feliz día de las madres Felicidades a todas las madres Gracias Que Dios les bendiga Bye bye Soy propiedad de Cristo Él me liberó A precio de sangre Fui comprado yo Soy propiedad de Cristo